Hola, empezamos el recorrido virtual por los contenidos de más éxito en la web. Las noticias sobre la delicada situación económica de España han monopolizado estos días la actualidad. Y por eso no es de extrañar que estas declaraciones de Niño Becerra sean lo más visto en la web. El economista dijo en el programa Witt al Día que si se rescatara España se necesitarían entre 800.000 y 1 millón de euros. El segundo lugar de la lista lo ocupa esta exclusiva de un diario alemán donde se asegura que la alcaldesa de Madrid dispone de un mayordomo cuyo único deber es el de servir café. Le sigue el directo del Real Madrid-Valencia partido que recordemos acabó con empate. En cuarto lugar del ranking se sitúa el inicio de la campaña de la renta. Y la quinta noticia más vista es el artículo de Enric Giuliana donde explica que los altercados del 29 de marzo en Barcelona tienen un origen anarco-italiano. La actriz Charlize Theron se ha querido sumar a la lista de famosos víctimas de robos de fotos y vídeos de sus móviles. Como le ocurrió a Scarlett Johansson, ¿recuerdan? La diferencia es que ella lo ha hecho voluntariamente y en clave de humor, como verán en el vídeo más cliqueado de la semana. La media de consumo suelen ser unos 20 gramos por socio y mes. Ahora conectamos con la redacción de la vanguardia.com para hacer un repaso a los temas más polémicos de la semana. Patricia Plaza sobre qué han opinado los lectores. Hola Raquel, el tema más comentado es la propuesta de Esperanza Aguirre de devolver competencias autonómicas al Estado para reducir gasto. La mayoría de los lectores, como un no acabar, creen que hay que revisar el modelo autonómico porque, ante la grave crisis que estamos sufriendo, hay que replanteárselo todo y tener menos gasto superfluo. En Twitter, lo más mencionado de la semana es el terremoto de 2,9 grados en el Maresma. Usuarios como Jordi Trujillo nos han contado cómo han vivido este temblor. Y en Facebook, el desfile de la Legión en la procesión de Mataró ha causado una gran polémica. El usuario Juan García Díaz considera que es una provocación. ¿Se han imaginado alguna vez cómo sería escalar el Everest? Pues ahora puede vivir esta experiencia a través del blog de Ferran Natorre. El fotoperiodista y alpinista relata su ascenso al pico más alto del mundo. En su última entrada nos cuenta que acaba de dejar atrás la capital del Nepal. ¿Conseguirá su propósito? Lo sabremos a través de su blog. Tal como le anunciamos, la representante de España en Eurovisión, Pastora Soler, ha visitado esta semana el plató de la vanguardia.com, donde ha respondido a las preguntas de nuestros lectores en el programa Chat TV. Les dejamos con los mejores momentos que compartimos con la cantante sevillana. Hasta la semana que viene. No soy amiga de las puestas en escena buscando la originalidad por buscarla. Yo creo que además al tener esta canción defiendo eso, el intentar llegar a través de ella. Gracias por ver el video.